Exclusivo de Miran Arrur Esto se baila Hasta en la jungla Con La fama Baby Arrur Todos los de mi coro Son dominicanos Los que meten mano Son dominicanos Los que más sofocan Son dominicanos Los más respetados Son dominicanos Todos los de mi coro Son dominicanos Los que meten mano Son dominicanos Los que más sofocan Son dominicanos Los más respetados Son de aquí ¡Cómo! ¡Arrur ¡Ay, qué cosa que está buena, mami! Todos los de mi coro Son dominicanos Los que meten mano Son dominicanos Los que más sofocan Son dominicanos Los más respetados ¡Chula! Dominicanos Todos los de mi coro Son dominicanos Los que meten mano Son dominicanos Los que más sofocan Son dominicanos Los más respetados Son de aquí Tenemos la azúcar Tenemos la azúcar También el melao Tenemos la azúcar También el melao Gracias a Ledo a Dios Por el swing que me ha dado Por el swing que me ha dado Para toda la gente Que quieren bailar Para toda la gente Que quieren bailar Llámese a F.E.N. Si quieren gozar Llámese al chamaquito El lindo El lindo El bonitillo Que te pone a dar Golpe en cintura ¡Bombo! ¡Arrubro! Nosotros somos F.E.N. ¡Bombo! 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 Los que más sofocan Son dominicanos Los más respetados Son dominicanos Todos los de mi coro Son dominicanos Los que meten mano Son dominicanos Los que más sofocan Son dominicanos Los más respetados Son dominicanos Tierra del merengue Donde yo nací Tierra del merengue Donde yo nací Me siento orgulloso De mi país Me siento orgulloso De mi país Linda sus mujeres Y su carnaval Lindo a sus mujeres Y su carnaval Quique ya la bella No te voy a negar Quique ya la bella Por mi madre que no te niego Ahí, 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 ahí Toma, fama Entonces se van a tener las hongas Mami Todos los de mi coro Son dominicanos Los que meten mano Son dominicanos Los que más sofocan Son dominicanos Los más respetados Son dominicanos Todos los de mi coro Son dominicanos Los que meten mano Son dominicanos Los que más sofocan Son dominicanos Los que meten mano Son dominicanos Llegó Chani de la fama Pa' la gente bacana Que le gustan las bebidas Y se visten de gala No mires al indio Que te mata la flecha Abraza a tu mujer Sea ancho o estrecha Baby Todos los de mi coro Son dominicanos Los que meten mano Son dominicanos Son dominicanos Son dominicanos Los más respetados Son dominicanos Son dominicanos Ja, ja Arribullo No somos, somos Me gusta, me gusta Arribullo Al Cibau Son dominicanos Ja, ja Y ya fue todo Ja, ja Lo más aparte of No somos, somos Los que más Son dominicanos andonicanos Gracias.